Si, si Ya juega Tática, al toque, que hacemos? Acá nomás en la base, en la base No morir, no morir nomás En el medio, medio, medio Corren su vida nomás, corre en su vida Sí, en el medio, en el medio En el medio, en el medio Si viene... Si viene... Si viene... Dice que la fuerza te acompañe, tío Armani Ya, ya, ya te mires, ya te mires Ahí te mires Ahí te mires Mate, mate el Cefenis, mate el Cefenis Mate ese Cefenis Tiene tortuga Yo tengo Ya, vuelve si esta en medio Vuelve en medio Ahí no sale la arquera Tranquita No sale la arquera Cuidado medio, cuidado medio Mi tortuga no esta viva, si no? Mira, mira, que te salvas ¿Quién viene en el rojo? Ya le hicimos daño ya No, acá al medio, medio Diré al medio Mira, mira, medio Mira tortuga con chat, tu máquina Mira tortuga de mierda Mira tortuga de mierda Puta madre, pano Tortuga, sube, la no pega aún Es bien No te confías con mi tortuga, macho Mi tortuga es capa aún Ya fue, ya fue, ya fue El tío es pendejo No tío, tu tortuga es la que ha hecho todo Yo he combinado con tu tortuga Porque tú la abandonaste a tu tortuga Porque tú la abandonaste a tu tortuga No le tiene No le tiene Esa tortuga merece ser guardada En el baúl de los recuerdos Tío, yo he combinado con tu tortuga Tío, yo he combinado con tu tortuga No vale, no salí, no salí No vale, como que gira wevon Acá no congelas Se muere, se muere Hay una tortuga ahí No vayan, no vayan Sal de ahí, sal de ahí Salgan de ahí Oye tío, puta Después de dejar mi tortuga ¿Tú crees que me dieron chance? Te atacaron todas las... Todas las garras, no? No pueden salir de acá wevon No pueden salir de acá wevon ¡Quén, qué, qué! No tengo CP wevon No tengo CP wevon Guárden CP Vuelve en pie, dorado, dorado, dorado Por el que te baje algo el Golem no mas Ya no te vayas tranquilo aca Luego vamos, luego vamos, tranquilo, tranquilo no muero Muerto JP ya esta muerto ya 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 tranquilo, corran, 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 en medio no mas Ya ya ya, ya estamos sacamos posicion No me vayan a mecharle, no me vayan a mecharle Ya ya murió, murió, está allí está atentado Bájale un poco pye Están todos acá escondidos, están todos todos raros por favor Eh, Willy está muerto, Willy está muerto. ¡Vete tío! ¡Vete! 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 Tortuga, salgo, por favor, va. No sigas, no sigas, no sigas. Las travesuras tortugas, bien, carajo. Está bien, está bien, está bien. Pero la tortuga se hizo tres kills, ¿cómo, eh? Tranquila, vamos, la tomo. Qué pendejo para que gire esa. Oye, tres kills se hizo otra tortuga, cúñelo. Ragnar, dice esa tortuga combina con otros, pero no con el dueño. V. Yo la suelto nomás, que se le haría un... Tío, que tienes que darle comer. No hay mecha, lo suelto, nomás queda su chamba. Igual medio 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 medio. A Dark Soul, con tu... Tu tortuga lo hemos combinado rico. ¡Ahí está! ¡No! ¡Cargá, Invex! ¡Han dejado Kano suqueado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado! ¡Cuidado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado abajo! ¡Han dejado Kano suqueado! ¡Han dejado Kano suqueado! ¡Aca, acá, acá abajo! De la costumbra uno casi hasta aquí hasta ahí. Oh, es que atorciado Kano suqueado desde abajo, nailedis! ¡ zoualh! Váyanse, váyanse, corran, se meten hasta su cueva, no sé Ven, 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 ven Yo, 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 yo Acá, 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 acá Eso, Fue, no seas pendejo Pasaste de pendejazo Ay, concha de tu máquina, me muero No vengan a nuestra base, están acá, ojo Oye, Rolando, sal de ahí, te vas a morir Sal, 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 sal Ragnar, dice, corre tío, Armando, corre No congela ni marcianos, o Tranquilo, tranquilo Luis Díaz, dice, tío, ponle nombre a esa tortuga, tal vez por eso es así Ah, seguro, bien, nosotros lo vamos a poner, ¿qué nombre le ponemos, gente? Bruno Jefferson H, dice, corre ¿Y qué nombre le ponemos, qué nombre le ponemos? Muere, muere Vete, 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 moro Vete de ahí, mano, vete de ahí, vete de ahí, vete Ragnar, dice, bananita Llegó, esta muerto, muerto, muerto Porque anda por eso, espérate cuando pega Mate, 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 mate Sale ahí, sale ahí Dice, ponle Chicho Corre, chicho Corre, chicho Esa es mi tortuga la Nega, man Corre, chicho, mi tortuga la Nega, man Cógelar, cógelar Y está es Corre, chicho Depend, Depend, Depend Esa va a correr, pero a su base ¡No lo maten! ¡No lo maten a Nuri! ¡Ay ese Targaryen se pasa de pendejo! ¡Gorre Chicho! Si le iba a meter dos látigos obviamente que lo tienes que quemar, ves ¿Qué hizo? ¡Ay! ¡5-15 esta tortuga! ¡Qué asco! ¡Como pendejo! ¿Qué? ¡Como pendejo ese tortuga! ¡Van a venir en nuestra base! ¡Van a venir! ¡Cuidado a Kano! ¡Cuidado a Kano! Ragnar, si si estás aún muy tranquilo sería una pena que te den bolsillo ¡Ya moré o no! ¡Moré estar! ¡Moré estar! ¡Moré estar! ¡Se corran! ¡Se corran! ¡Ay! ¡Ay lo congeló! ¡Ay lo congeló! ¡Oclado a una mitad! ¡Decime! ¡Ahorita es la decisiva! ¡No pierdan! ¡Aseguren! ¡Perro! ¡Yulistag! 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 Uy! ¡Se muerto huevón ya! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Yulistag! 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 ¡Ven! ¡Dejale! ¡Dejale! ¡Sol! 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 procurement! ¡Ya quita! ¡Gyawyrus! ¡Matá! ¡Mata Chicho, mata! ¡Muerto, doctora, muerto! ¡Muerto, doctora, muerto! ¡Ragnac, dice no te tienen fe! ¡No saben que tienes alma de cazador! No se llama alma de cazador, pero... ...alma tiene fe ¡Uy, nuestro gole, nuestro gole, no? ¡Alo, cógelo! ¡Ah, lo congelo! ¡Uy, que esa tortura está terrible! ¡Que bien ganado! ¡Dice Chicho! ¡Se salió! ¡Yo salí a sentirla! ¡Oh, lo desconectó, lo desconectaron! ¡No, no, no! ¡Apá renició PCP, hermano! ¡Claro! ¡Considencia que es justo como está encerrado! ¡Ocho, quédense! ¡Que mierda! ¡Ocho, quédense! ¡Ocho, quédense! ¡Ocho, quédense! ¡Ocho, quédense! ¡Puta, le pudo foto a un buen chinchado, peón! ¡Se rompe la mala racha! ¡Ya aparecía dinamique! ¡Puta, tío! ¡Yarón! ¡Qué río! ¡Tres wins en el día de hoy! ¡Tres, cuatro, creo! ¡Tres, cuatro, cuatro wins! ¡Ahí se han quitado todo eso! ¡Puta, barrio! ¡Tres wins, tío! ¡Ese se llama Chicho, jaja! ¡Chicho sacó la mierda de todo! ¡Puta, ya os vieron! ¡Esa en el terce, vio, vio, oh! ¡El terce, vio, oh! ¡Ya estaba perdida! ¡Puta, vio! Ya era oh! ¡Chicho hizo todo ajo! ¡¡Ja, ja, ja, ja! ¡Han puesto nombre a la tortuga, oh! ¡Se llama Chicho! Esa tortuga dice que no funciona como el dueño También he cagado de risa en una que he combinado rico con su tortuga del tío Es que me cayó, me cayó un bombazo cuando estaba combinando contigo Me cayó un bombazo y dije puta madre, zafo Me cayó un bombazo que asustó el tío, no se fue corriéndolo de su tortuga ¿Qué querías comer, puta máquina? Ya, estaba fregado, me cayó un bombazo y dije puta acá nos cagan Y con su tortuga le hemos combinado rico a dar solo, le hemos acabado la mierda No ve a su dueño y esa es su jugada No dormía, valenita de mierda No dormía, valenita de pendejo, ya guarda tu fuerza para más tarde ¿Listo gente? Bueno, a mí me abunió todo en su video, bueno, a mí me abunió todo No sé, ahorita vamos a ver Uno perdió al inicio Lleva a donde lo gritaron O sea, de cohesión Donde lo mandaron a que hiciste el Dota, el Rakion ¿Cómo dicen que Targaryen quitea? No sé qué, puta le hemos hecho y nada Pero está que muerdo todas las rondas Puede Targaryen en la cagada Puta Sion, toda la ronda, muerto, muerto No entiendo, cholo No, esa última, cuando íbamos a matar a JB Le metí dos látigos Pero él pensaba, lo va a quemar Ajá, ¿qué hizo? Le metió dos básicos, pero ya el golem ya me había metido un king Y yo no podía reaccionar El rol del último juego Vinieron a nosotros y Yuli muere Muere Salmas Muere Polaco En una no me murieron en la base de abajo Ya, pues, gente, listo Se cuidan, alabos Pero ganamos en el rojo de ellos, ¿no? Ganamos rojo en el rojo de ellos También, la cagada En el rojo de ellos ganamos No, en Dagi y Temple nos ganan Puta Sion En Dagi y Temple nos ganan Y en el otro mapa Que nos estaban ganando A un juego Lo dimos de Voltis 3-0 3-0 Y a este mapa ya Ni una pudieron Se lo rompieron la parte de este mapa Este mapa siempre perdemos, ¿no? Siempre perdieron este mapa O no sé Y mi tortuga siempre es once En este mapa Y se ha hecho 8 kills el día de hoy 8 kills se ha hecho